¡Pues toma una libertad! ¡Súper tierra! ¡Libertad para todos! ¡Pues toma una libertad! ¡Repartiendo libertad! ¡La libertad no nos canta! ¡Por la libertad! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Recargo! ¡A todos, a todos! ¡Recargo! ¡Vastura alienígena! ¡Repartiendo esta ola a la democracia! ¡Recargo! ¡Recargo! ¡Pues toma una libertad! ¡No hablos a todos! ¡Recargo! ¡Recarga! ¡No hablos a todos! ¡Era! ¡No hablos a todos! ¡Era!